El club vikingos del fraccionamiento Bernardo Reyes Entre las diferentes categorías de los vikingos que toman parte en la actual temporada de la Monterrey Football League Se destaca la presencia de una veintena de figuras femeninas Que enfundadas en el clásico color púrpura del club Comienza a realizar su calentamiento a solo unos metros de distancia de sus hijos Nelly García de 43 años de edad y quien se desempeña como mariscal de campo Es quien da las indicaciones a la ofensiva y en el calentamiento Bueno la inquietud salió de que estábamos nosotros aquí reunidas nada más echando normalmente porras Y todo eso y quisimos incluirnos más en lo que es el deporte en una forma más activa Y pues realmente nos ha gustado mucho lo que es la disciplina de este deporte Normalmente veo uno lo que es el fútbol americano como un deporte de golpeo Pero no, no nada más tiene que ser lo que es el golpeo sino la habilidad física, agilidad mental Y el poder pensar qué es lo que puede surgir más adelante Mi niña está muy orgullosa de que esté yo aquí en este deporte Mi esposo también ha participado activamente en lo que es el equipo de damas Ahorita está proporcionándonos asesoría en lo que es el cocheo, en lo que es la línea ofensiva El fútbol americano nos ayuda mucho al trabajo en equipo y a formar como una familia, parte de la familia que ya tenemos Con más de cuatro décadas de existencia, el club vikingos presumía haber vivido de todo Pero tener un equipo de mamás es inédito Para pertenecer a las vikingas es requisito tener un hijo jugador o porrista Por lo que las edades de las jugadoras van desde los 30 a los 45 años La mecha ha comenzado a encenderse en otros clubes de la MFL Osos, Potros y Panteras también tienen equipo y es inminente la creación de algunos juegos entre sí Se tiene planeado que la liga de mamás de la MFL se juegue al estilo de fútbol americano arena Solo con ocho jugadoras y un emparrillado de 50 yardas totales La única restricción de contacto es el golpeo debajo de las rodillas Monterrey, considerada por su nivel capital de fútbol americano en México Tiene un nuevo motivo para presumir La primera liga exclusiva de mamás Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Sebastián Moreno Grupo Reforma